Buenos días a todos. Gracias por estar participando de este primer webinar de comunicaciones empresariales, específicamente Skype for Business para Office 365. Mi nombre es Federico Tocman, yo tengo la responsabilidad dentro de Softline de la preventa de soluciones cloud, ya sea Office 365, Azure o Intune, para los 7 países de Latinoamérica en los que estamos presentes. Si alguno tiene problemas con el audio o con el video, por favor me avisa a través del chat. La sesión está siendo grabada, con lo cual al término vamos a estar seguramente enviándoles un mail de agradecimiento por haber participado y un link para que puedan descargar tanto el audio como el video o la presentación si alguno la quiere o la necesita. Para hacerlo más ordenado, yo propongo dejar las preguntas para el final, tenemos media horita, 45 minutos, como para poder contarles acerca de las novedades de Skype for Business para Office 365 y al final voy a dejar un pequeño espacio de preguntas y respuestas, donde ahí puedo evacuar las dudas que ustedes puedan tener. Bien, lo primero que vamos a hacer es hablar de cuáles son los desafíos actuales de los clientes, como para ponerlo en contexto, sobre todo cuando hablamos de tecnologías de nube. Por un lado, tenemos clientes, y esto son datos de la realidad, son sondeos que se hicieron con clientes de varios países del mundo, por un lado tenemos personas que no trabajan en la misma ubicación, pero que necesitan colaborar y trabajar en conjunto, esto es, ni más ni menos que empresas que tienen más de una oficina o que tienen oficinas en distintos países, o inclusive, quizás en el mismo país, pero en distintas provincias, y que necesitan que esa gente o esos empleados estén comunicados y que sean proactivos y que puedan colaborar, no importa en dónde estén físicamente ubicados o desde qué dispositivo estén trabajando. Por otro lado, hablando de dispositivos, todos deben haber escuchado el término de Bring Your Own Device, esto es una tendencia que no es nueva, es el hecho de que una persona entre a trabajar a una empresa y venga con su propio dispositivo, eso representa un desafío, sobre todo para las áreas de IT, porque es darle acceso a la información de la compañía, al CRM, al correo, al chat, desde un dispositivo que no es, en principio no está gestionado por el área de IT de la empresa, y que no fue provisto por el área de IT de esa compañía, y por otro lado, tenemos que asegurar de que el empleado tenga la misma experiencia dentro de lo posible, no importa desde qué dispositivo esté accediendo, en el caso específicamente de las comunicaciones, ya sea el chat o una videoconferencia, la experiencia debería ser la misma, no importa el dispositivo que esté utilizando. Por otro lado, el control, bueno, esto lo mencionaba hace un minuto, o sea, tener control de cuáles son las herramientas o qué información es la que consume el empleado desde el dispositivo que está utilizando, ya sea una tablet, ya sea un celular o la propia PC o laptop. Bien. Y por último, los costos. Y acá, esto yo lo dejo para el final porque me parece que es el punto más importante, no solamente los costos de licenciamiento, vamos a, al final, vamos a hablar un poquito de cómo se licencia Office 365 y específicamente Skype for Business, sino esto va más allá, esto acá, cuando yo hablo de costos, hablo de costos de comunicaciones, de llamadas telefónicas, específicamente, de costos de viajes, de viáticos, la verdad es que hoy tenemos un montón de tecnología en el mercado que nos posibilita poder hacer una reunión virtual con audio, con video, hasta video en alta definición, sin necesidad de tener que hacer un viaje con todos los costos que eso trae aparejado. Y hablando específicamente de comunicaciones, yo siempre digo que tanto las comunicaciones como la colaboración están asociados a la interacción humana, ¿no? Esto, las comunicaciones son entre las personas, la colaboración es entre distintos grupos de trabajo y esos grupos están integrados por personas y cuando uno habla de personas, ahí tenemos distintos perfiles o podemos identificar distintos perfiles de usuarios, ¿no? Por un lado tenemos, yo acá lo dividí en seis y ahora vamos a ir revisando uno por uno, pero tenemos básicamente trabajadores que son 100% móviles, tenemos empleados que prefieren el home office o el trabajo desde la casa, inclusive muchas empresas están optando hoy por un modelo mixto donde una cierta cantidad de días van a la oficina y algunos días trabajan desde la casa, tenemos empleados que están 100% del día trabajando en la oficina, o sea, ocho, nueve horas por día sentados en su escritorio en la oficina, tenemos líderes de equipo, ¿sí? con un perfil muy marcado, tenemos ejecutivos y después tenemos un universo de usuarios que no entran en ninguno de estos cinco perfiles de usuarios que yo acabo de mencionar. para poder contextualizar un poco más cuáles son las necesidades de cada uno de estos perfiles porque obviamente como son perfiles muy distintos cada perfil de trabajador tiene una necesidad completamente distinta. Entonces, en el caso del trabajador móvil que es el primer perfil que yo les mencioné en el de la anterior, en este caso es una persona que necesita acceder a la información no importa desde qué dispositivo esté, que él elige conectarse o no conectarse, no importa en qué locación física esté en ese momento, pero que obviamente necesita digamos tener conectividad y necesita poder tener acceso a la información en cualquier lugar y en cualquier momento, necesita tener digamos tecnología que sea flexible y que pueda ser accedida desde múltiples dispositivos y en el caso de las comunicaciones específicamente necesita tener una tecnología que le permita hacer desde un simple chat hasta una videoconferencia en alta definición. Imagínense una persona que está en un aeropuerto y tiene que participar de una reunión con un grupo de trabajo y esa reunión tiene audio y tiene video y esa persona tiene una tablet o un dispositivo móvil puede ser un celular que está conectado por Wi-Fi o por 3G o LTE digamos y necesita poder participar de esa reunión entonces el hecho de que nosotros podamos darle a este perfil de trabajador una tecnología que le permita hacer cosas básicas como un chat y por ahí tener una funcionalidad avanzada como participar de una videoconferencia con imagen en HD eso digamos por un lado hace que esta persona sea mucho más productiva y que además pueda digamos tener acceso a la información y colaborar con su grupo de trabajo y básicamente esta tecnología lo que apunta es a optimizar la productividad de los empleados no importa el perfil que tenga está bien obviamente más allá de bajar los costos si hablamos del trabajador que está 100% en la casa en este caso el perfil cambia acá tenemos una persona que busca hacer un balance digamos entre su vida social y las horas que trabaja que digamos que su ámbito de trabajo es el mismo porque digamos no va a la oficina está está trabajando en su casa con lo cual tiene el mismo ámbito tanto para el trabajo como para su vida social que está conectado a un wifi que es un wifi o areño que quizás no tiene la misma tecnología que podría tener la conectividad de su empresa que elige con qué dispositivo trabajar o sea que yo siempre digo acá trabaja con el dispositivo que más le gusta esto es digamos puede ser la tablet puede ser su celular o puede ser su PC personal pero tiene una variedad de dispositivos y elige desde dónde trabajar y en principio digamos quisiera tener la misma experiencia desde cualquier dispositivo y que mantiene conferencias en un espacio dedicado porque obviamente está en la casa entonces quizás no tiene las mismas digamos no tiene la posibilidad de tener una sala de reunión donde tener la videoconferencia o tener acceso a un equipo de videoconferencia entonces quizás eso mismo lo hace desde su tablet conectado conectado al wifi o arenio con un par de auriculares con un headset entonces digamos en este caso es un perfil bastante distinto al del trabajador móvil ¿sí? por otro lado tenemos aquellos empleados que trabajan 100% desde la oficina y en este caso digamos son personas que interactúan con colegas que obviamente pueden ser colegas de la misma empresa que interactúan con clientes que obviamente utilizan distintos espacios pero dentro del mismo ámbito laboral y que obviamente buscan optimizar la productividad ¿bien? en este caso si bien están en un mismo lugar físico se van moviendo por distintos espacios dentro de la misma oficina o de la misma empresa acceden desde todos los dispositivos de los cuales tienen acceso ustedes ahí en el slide pueden ver una PC de escritorio pero también hay un celular entonces acá apuntamos a que la tecnología de comunicación o de mensajería esté disponible en ambos dispositivos interactúa con toda la empresa mejor dicho puede interactuar con toda la empresa pero además puede interactuar puede trabajar solo o puede trabajar con su equipo de trabajo y tiene múltiples estilos de trabajo esto significa que puede trabajar a través de un chat o puede necesitar una videoconferencia o puede necesitar compartir una presentación o incluso puede yo no lo especifico acá pero puede ser de un área de IT y puede necesitar acceder a un escritorio remoto ¿sí? todas esas son funcionalidades de Skype for Business ¿bien? que vamos a ver más adelante un poco más a detalle tenemos el team leader en este caso es una persona que lidera un grupo de trabajo que como yo digo aquí tiene interacción con distintos equipos de trabajo y esa interacción hace de que en muchas oportunidades necesite sumarlos a una reunión o a una discusión y necesite colaborar y compartir contenido y poder opinar a partir de un contenido compartido que participa de reuniones de brainstorming y esas reuniones pueden ser presenciales o pueden ser a través de una videoconferencia que necesita liderar la colaboración entre los equipos de trabajo ¿sí? y que obviamente es el gestor de las ideas entonces el hecho de tener una herramienta como Skype for Business que es una herramienta universal y que además se integra lo vamos a ver más a detalle en los próximos slides pero que se integra con con el interior y con el exterior o sea que yo puedo tener una conversación con gente de mi equipo pero además puedo interactuar con gente que tengo mi red de Skype tradicional hace de que la colaboración y el digamos la integración con los distintos grupos de trabajo ya sean internos o externos se vea mejorada o se vea optimizada con un solo cliente y con una sola herramienta en el caso de los ejecutivos aquí también tenemos digamos un perfil bastante distinto al resto en este caso es un líder es una persona que crea la visión de la empresa que tiene la visión de negocio que necesita tener una comunicación formal o informal dependiendo con quien esté conversando o con quien se esté comunicando que necesita que esa comunicación sea concisa y sea efectiva y además sea segura y que obviamente el tiempo es el recurso más preciado porque si uno le da una no es lo mismo tener que levantar el teléfono o mandar un correo y esperar que ese correo sea respondido a tener a tener una herramienta con la cual yo haciendo uno o dos clics puedo disparar un chat o una llamada telefónica si yo lo tengo integrado con mi telefonía eso hace que al fin del día uno pueda optimizar el tiempo y sea en definitiva más productivo y en el caso de un ejecutivo esto es algo que obviamente es valorado y después como yo decía tenemos a todos los demás acá podemos incluir a cualquier persona que no es ni un ejecutivo que no es ni un ni un team leader que no es digamos no es una persona que colabora con grupos de trabajo que no es un usuario móvil pero no es un usuario o puede ser un usuario móvil pero eventualmente puede ser un usuario que esté también en la oficina o esté en la casa en realidad yo siempre digo que aquí unimos todos los perfiles ¿no? entonces puede ser una persona que simplemente se dedique a viajar y quiere captar sus experiencias y se quiere comunicar con su familia y compartir una foto entonces en muchos casos es una persona que no tiene una cuenta de Skype por Business sino que usa el Skype tradicional que puede ser que puede tener un dispositivo donde pueda tener acceso a un cliente de Skype o lo accede a través de la de la web vamos a ver que Skype viene con un cliente web que necesita que ese cliente sea liviano y que sea de fácil acceso porque muchas veces sobre todo si es una persona que como se ve en la foto digamos una persona que viaja no va con un dispositivo con mucha capacidad de procesamiento y obviamente necesita todo tipo de comunicaciones ya sea comunicaciones con formales o informales ¿está bien? y en esas comunicaciones eso puede ser una comunicación de chat puede ser una comunicación de video puedo estar compartiendo fotos puedo estar compartiendo no sé una presentación o sea realmente acá yo tengo que darle la posibilidad de que ese perfil de usuario pueda interactuar de la forma más eficiente y obviamente optimizando los costos de comunicaciones ¿no? porque esto es definitivamente más económico que tener que hablar por teléfono ya sea por celular o un teléfono tradicional entonces digamos el espíritu de este perfil va por ese lado para resumir entonces lo que vimos hasta acá yo lo que diría es no importa quién sea el cliente no importa qué usa el cliente o sea cuando digo no importa quién sea el cliente ese cliente puede ser un cliente interno un cliente externo puede ser mi familia digamos y cuando digo no importa qué usa el cliente es no importa qué dispositivo si es un dispositivo una tablet un celular una laptop si usa un cliente de Skype liviano o un cliente pesado lo que importa es tener una tecnología que me permita comunicarme de forma universal personal y segura ¿está bien? y Skype for Business me da todas esas posibilidades ¿cómo integramos a Skype for Business dentro de Office 365? Office 365 para hacer un pequeño resumen y para los que no están por ahí muy familiarizados con la tecnología es software como servicio es una suite de nube 100% de nube que integra en distintos planes una serie de productos orientados a empresas grandes medianas o pequeñas o a usuarios finales ¿sí? básicamente para no hacerlo muy largo y dado que este no es un webinar de Office 365 Office 365 incluye el Office que ustedes conocen pero además incluye en algunos planes un servidor de correo un servidor de colaboración y en todos los planes incluye Skype for Business ¿bien? entonces Skype for Business se integra en todos los planes digamos cuando uno habla de planes son los planes dedicados a orientados a empresas viene Skype for Business incluido y además ustedes podrían licenciar solamente Skype for Business si quisieran solamente mensajería por fuera de lo que es Office 365 ¿qué incluye Skype for Business? y haciendo un resumen y más adelante lo vamos a ver a detalle básicamente chat videoconferencias escritorio remoto telefonía y una serie de funcionalidades que están orientadas a la comunicación Skype for Business es la evolución de lo que antes se llamaba Link yo me imagino que muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de Link o deben estar usando Link OCS se llamó antes de Link esto es ni más ni menos que la evolución de esa tecnología de comunicaciones ¿qué tenemos como novedad del lado del cliente? básicamente tenemos una nueva interfaz que es la que pueden ver en la foto con un diseño completamente renovado que tiene integración nativa con el directorio de Skype esta es una de las novedades más importantes que incluye Skype for Business esto es digamos me brinda la posibilidad a través de obviamente es configurable no es que funciona por default pero me da la posibilidad de usar un solo cliente para mis comunicaciones internas y mis comunicaciones hacia el mundo exterior hasta ahora para aquellos usuarios que venían utilizando Link si yo quería sumar a usuarios de Skype digamos tenía que manejar dos clientes más allá de que Link me permitía a través de federación comunicarme con el mundo exterior inclusive con otras redes externas a mi compañía bien hoy por hoy Microsoft lo que ofrece es la experiencia de un solo cliente con ambas redes unificadas y después incluye una serie de beneficios que están optimizados o pensados para lo que tiene que ver con telefonía para aquellos clientes o usuarios que utilicen Link o les interese utilizar Skype por Business como su tecnología de telefonía tenemos un nuevo monitor de llamados un acceso más directo a los comandos de llamadas y nuevos emoticones para lo que tiene que ver con el chat específicamente para aquellos que no y volviendo un segundo a Office 365 si uno quisiera tener la mensajería integrada con la telefonía dentro de Office 365 existe un plan que se llama E4 que me da la posibilidad de tener Skype for Business online pero eso requiere si yo quiero integrarlo con mi PBX que monte un servidor on-premise bien a partir de diciembre va a existir un plan vamos a tener como novedad un plan que se llama E5 que va a venir a reemplazar el plan E4 que me va a dar la posibilidad de tener la telefonía 100% en la nube sin depender de un servidor on-premise y 100% con Skype for Business bien esto es una novedad que va a estar disponible a partir de diciembre pero además y esto es importante yo lo mencioné en slides anteriores Skype for Business está soportado y funciona en una variedad de dispositivos muy amplia dispositivos móviles dispositivos de escritorio dispositivos Apple dispositivos que tienen que ver con equipos de videoconferencia de distintos proveedores Polycom distintos proveedores teléfonos IP virtualización de de escritorios trae un cliente web que se los voy a mostrar en uno o dos slides más adelante y además tiene integración con con este Surface Hub de Microsoft entonces digamos esto es una ventaja porque es lo que yo decía hace unos slides atrás o sea no importa desde qué dispositivo yo esté queriendo comunicarme yo tengo un cliente para cada uno de esos dispositivos que me va a dar prácticamente la misma experiencia de usuario en el caso del desktop el cliente de Skype for Business se ve tal cual lo están observando en el slide tiene integración con la telefonía como les mencioné me permite tener chat básico uno a uno uno a varios videoconferencia uno a uno uno a varios hasta en alta definición si mi conectividad lo permite me permite integrarlo con la telefonía y trae un discador para que yo pueda discar directamente desde el cliente de link me permite compartir una una presentación mi escritorio completo si o sea trae la verdad es el cliente más completo de todos y es el que da digamos la mejor experiencia a la hora de de comunicarme bien si vamos a los dispositivos móviles o un poco más móviles que una pc o una laptop tenemos celulares y tablets también existen dispositivos mejor dicho existen clientes nativos que se pueden descargar desde el store de cada una de las tecnologías ya sea android ios o windows phone los clientes son completamente gratuitos no tienen costo si simplemente lo que el requisito es tener una suscripción activa de office 365 o de skype for business en este caso y en el caso de esto si hablamos de nube lo mismo aplica si en el mundo on premise si ustedes tienen skype for business en el mundo on premise esto también funciona no es que esté limitado solamente a la nube en el caso de web nosotros tenemos un cliente web que se accede a través de una url con la misma experiencia que el cliente pesado esto es un cliente liviano para poder acceder desde un dispositivo o digamos supongamos que nosotros nos queremos comunicar con una persona que no tiene el cliente de skype for business instalado lo puede hacer a través de la web de manera muy fácil y muy rápida esto es muy útil sobre todo para reuniones porque nosotros generamos una reunión y mandamos esa reunión mandamos la invitación a gente que por ahí no trabaja en la misma empresa que nosotros y no tiene la misma tecnología sin embargo a través del acceso web puede unirse a esa reunión sin ningún tipo de problemas y puede tener audio y video y se ve tal cual lo ven en el slide es 100% con dispositivos Apple ya sea con con las Mac o con los celulares iOS y el cliente se ve tal cual lo pueden ver en el slide tiene el mismo exactamente el mismo nivel de funcionalidad que tiene el cliente de PC no tiene ningún tipo de limitación obviamente el look and feel está adaptado al look and feel del sistema operativo de la Mac pero permite hacer una llamada telefónica compartir un escritorio iniciar un chat uno a uno uno a varios hacer una videoconferencia uno a uno uno a varios el mismo nivel de funcionalidad que el cliente de PC digamos acá no hay ningún tipo de limitación en ese sentido y el cliente para Surface que obviamente en este caso lo que se prioriza es la experiencia táctil y el hecho de poder escribir con un lápiz como pueden ver en la foto digamos y poder compartir lo que uno está escribiendo lo que uno está mostrando si viene más optimizado para los dispositivos con tecnología táctil en general en el caso de las reuniones virtuales existe tecnología de distintos proveedores Polycom es uno de los proveedores más conocidos que desarrollan dispositivos para hacer videoconferencia Microsoft tiene lo propio con un dispositivo que se llama Roundtable que lo que me permite es tener una vista 360 grados de una reunión entonces es un equipo que tiene una serie de espejos y una cámara que va girando y hace foco automáticamente a la persona que está hablando entonces digamos eso tiene como beneficio primero que uno puede ver a la persona que está hablando y por otro lado tiene una vista general de la sala de reunión en el caso de reuniones que sean con muchas personas ¿no? entonces es digamos interesante la experiencia en ese sentido obviamente también permite eso va conectado a una PC o a una Mac o a un dispositivo móvil y permite compartir contenido etcétera etcétera integración con telefonía lo mencioné en este caso existen teléfonos de distintos proveedores que vienen con integración nativa con Skype por Business teléfonos básicos como un softphone por ejemplo que es una minchita hasta teléfonos como los que ven en la foto que tienen ya el cliente de Skype por Business integrado en el teléfono entonces esto permite no solo hacer una llamada sino que además se integra con el correo en este caso con Exchange ya sea Exchange Online o Exchange On Premise entonces si una persona llama a mi interno o a mi directo y yo no me encuentro en el escritorio esa persona me puede dejar un mensaje en el contestador y ese mensaje se graba y yo lo recibo en el inbox de mi correo me permite redireccionar mi interno o mi teléfono celular y todo a través de IP ¿bien? entonces tiene muchos beneficios en ese sentido la verdad es que telefonía es un mundo completamente en sí solo ¿sí? los proyectos de telefonía suelen ser proyectos complejos pero la verdad es que a la larga son proyectos que terminan digamos ahorrando costos no solo en lo que tiene que ver con las comunicaciones sino que también hacen a la productividad de los empleados porque dan movilidad básicamente entonces si alguno está interesado en abondar más en un proyecto de telefonía ahí les pido que por favor me escriban y obviamente lo vemos caso por caso nosotros tenemos mucha experiencia en proyectos de telefonía con integración con Skype for Business en este caso bien hasta acá entonces hicimos una introducción de cuáles son los perfiles que pueden acceder a este tipo de tecnología cuáles son las necesidades de cada perfil cómo se licencia Skype for Business en el caso del licenciamiento yo les conté que venía dentro de los planes de Office 365 también existe en el mundo on-premise y en ese caso se licencia con un servidor y una call por cada usuario o dispositivo que se conecte al servicio con tres tipos de calls dependiendo de la funcionalidad que el usuario quiera una call estándar que da la posibilidad de tener chat uno a uno o uno a varios tener videoconferencia uno a uno una call enterprise que permite hacer escritorio remoto o tener videoconferencia uno a varios y una call plus que me agrega toda la parte de telefonía en el caso del mundo online del mundo de la nube Skype for Business viene en dos sabores plan uno plan dos básicamente las diferencias son funcionalidades estándar o funcionalidades enterprise en el caso del plan uno no tengo escritorio remoto no tengo integración con telefonía y no tengo videoconferencia uno a varios todo eso viene incluido en el plan dos de Skype for Business voy a dejar unos minutos para preguntas y respuestas me pueden escribir en el chat si alguno tiene alguna pregunta o pueden abrir sus micrófonos y con gusto puedo contestar lo que necesiten bien si no hay preguntas les agradezco a todos por haberse conectado a esta sesión vamos a estar haciendo más sesiones de este estilo vamos a estar haciendo una de CRM online con lo cual si alguien está interesado en conocer el mundo de CRM online los invito a que puedan participar si alguien tiene alguna duda o alguna consulta me puede mandar un mail me puede escribir no hay ningún tipo de problema lo vemos caso a caso y la grabación como les decía al principio la grabación está disponible para todos aquellos que la necesiten les agradezco a todos por haberse conectado y que tengan muy buen día gracias gracias